hola bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy traigo un nuevo episodio de modo carrera mané con el waltzburgo ya vamos a ver el primer partido esta es una parte importante y vamos a ver qué tal no fue en este partido bastante complicado a priori aquí vamos a ver cómo logramos defender esta jugada pero bueno queda el rebote y dante se tira al suelo y penal como es de penal dante aquí no me pareció no me pareció penalti cuando cuando estaba jugando no me pareció penalti me parece que antes se tira por el balón y choca y sin querer un poco en el jugador vamos a ver si nos podemos detener el penalti casi pero se adelanta el borussia mönchengladbach de penalti creo que es rafael el que más que sigue rafael el que más que es rimeco para el borussia mönchengladbach y se nos complica el partido nada más entonces con ese penalti un poco riguroso de dante sobre rafael aquí vamos a ver qué sucede se viene la contra de nuevo estamos teniendo bastante problemas para controlar en el centro del campo al borussia mönchengladbach la estamos teniendo difícil y la vamos a dejarse bien allí no el rebote le queda no es que tiene cuidado otro rebote de nuevo y otro rebote y otro gol de rafael esto me queda muy muy mal estos rebotes así que que no se salen de la nada rebote y rebote y rebote y sigue cogiendo el mismo jugador sigue cayendo la misma jugada pero bueno esto es lo que aquí venimos nosotros vamos a sacar el centro las manos del arquero que vamos a intentar la de nuevo pero pedimos el balón seguimos presionando ahí no podemos a que se gire toca hacia atrás y nos pasamos y toca de nuevo hacia atrás y ahora si otra oportunidad la tenemos balón por el centro le vamos a pegar pegarle gol con suspenso pero gol entra el balón lo que luego ya verán que se marca autogol de jane sommer que en realidad me parece más mérito de jugador en real eso es gol porque es tiro a puerta y debería ser gol de guilabogui porque es que le pegó a puerta ya después se puede traer una la taja lo que sea pues no tiene nada que ver con la jugada aquí vamos a ver si podemos empatar el partido ya tenemos ahí remate de la tapa ya en sommer tapa el balón y vamos a tener bastante remate y vamos a ver qué sucede con todos esos remates que vamos a tener aquí hay otro remate desviado tiro de esquina nuevamente otra vez vamos buscando a alguien que la pueda rematar ahí se quedó en corto vamos a ver si podemos sacar el remate de aquí nos miramos nos frenamos aquí bien nos fuimos que bien que bien que bien pegales y nos taparon ese remate aquí otro tiro de esquina balón a la horizontal le vamos a sacar el remate de la tapa la tapa de nuevo sommer vamos a ver qué podemos hacer aquí perdimos el balón pero vamos a recuperar vamos a poner presión sobre la defensa rival seguimos presionando ahí pero bueno lo consigue salir ya saben que la máquina en fifa 16 es casi imposible quitarle la posesión del balón y robarle un balón en zona defensiva es muy complicado aquí la tenemos de nuevo la abrimos aquí abrimos el terreno balón por el centro la tenemos le vamos a pegar le vamos a pegar le pegamos y otra vez sommer otra vez sommer por enésimo quinta o duésima vez tapándonos la oportunidad de gol y otra vez tapado tenemos otro remate se gira le va a pegar pum y la saca y lo sommer de nuevo se prepara no no pudimos sacar el remate aquí vamos a tener otra oportunidad vamos a ver si ponemos otra oportunidad en esta ocasión nos frenamos la tocamos ahí la tenemos le puede sacar puede sacar puede sacar el remate no hemos que haber sacado el remate pero no se nos dio la oportunidad la tienen ellos y van a contar acá pero no se lo vemos a la cara que viene el balón recuperamos vamos a salir a la contra minutos ya 85 partido minutos finales de este encuentro minuto 90 ya buen pase y vamos a tener la última uy este pase es muy malo y final de partido después vamos a encontrar más de tuvimos en total tuvimos en total catorce remate apuesta es decir catorce remate nueve apuesta y no logramos concretar ninguna de las oportunidades no logramos marcar ese segundo el sommer nos tapó todo no me puedo creer el resultado tan malo que logramos y aquí estamos debutando con la selección de colombia aquí muy bien pasamos balón entre león le podemos pegar nos frenamos bien pégale no aquí el pase ese estuvo más pase buscando a jama estuvo debajo tenía que haberle pegado ahí aquí se vienen bolivia las contras no puede coger más parado o sea que el centro y atención a lo que hizo zapata aquí que lo manda al guardador en propia puerta increíble lo que hace zapata que define al primer palo común nueve y pues ya empezamos perdiendo pero estamos en el último minuto del partido último minuto y que iba a ser daniel torres que iba a ser daniel torres esto así íbamos a guardar a guardar íbamos a empatar el partido uno a uno que golazo de daniel torres que es primera vez que lo convocó con la selección colombiana y hizo esta jugada maravillosa van la mandó a guardar la cambió de poste pum bombazo y adentro gran partido lástima que no pudimos irnos por delante y bueno hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado y hasta la próxima